Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy importante y es sobre una aplicación que probablemente tú tengas en tu dispositivo y debes de tener mucho cuidado y precauciones con esta aplicación. Esta aplicación es la aplicación de Gmail, así que si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video es muy importante que lo veas completamente porque te voy a hablar de esta problemática que acaba de ser bastante popular hace tan solo unas horas, qué podemos hacer, de qué trata, cuál es todo esto al respecto sobre esta aplicación y cada uno de los detalles que debemos de seguir y tomar en cuenta después de ver este video. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando sobre este informe que tuvimos por parte de Zach Doffman, que es un especialista en ciberseguridad que principalmente publica algunos de sus informes en la página de Forbes. Aquí tenemos esta publicación donde nos habla de varios detalles al respecto que son muy importantes relacionados a la estrategia que está siguiendo Google en la parte de su aplicación de Gmail porque es bastante importante este informe. De todos modos, si tú lo quieres verificar, abajo te dejo el link para que lo cheques, si no, de todos modos te voy a explicar a manera de resumen de qué trata esto. Y bueno, aquí qué es lo que nos explica. Nos está platicando de que Gmail es una aplicación bastante popular, que en una cantidad bastante grande de dispositivos cuentan con esta aplicación. Yo me incluyo porque si se pueden dar cuenta, aquí tengo mi aplicación de Gmail. Lo que pasa aquí, como ustedes recuerdan, hace tan solo unos meses tomó bastante popularidad el tema de Facebook y Apple con los temas de privacidad. ¿De qué trata esto? Si ustedes recuerdan, a partir de iOS 14 se lanzó este sistema que tenemos por acá, que es una especie de sistema o apartado que se llama privacidad de la app, en el cual Apple hace que sean mucho más claros y entendibles todo lo que llegan a explorar y saber las aplicaciones de nuestra información. No lo separa en tan solo dos opciones, por ejemplo, en datos asociados a nuestra identidad y datos no asociados con nuestra identidad. Aquí si nosotros entramos, podemos ver a detalle qué es lo que explora, qué es lo que sabe, qué es lo que nos relaciona. Y al final de cuentas, para tener un mejor control de nuestra privacidad. Esto tomó gran revuelo principalmente con la parte de Facebook, la cual tuvo bastantes problemas relacionados a que muchas veces no sabíamos todo lo que llegas a ver esta aplicación o esta red social de nosotros. En ese tiempo, Google decidió no actualizar sus aplicaciones para no traer mucha de la información que actualmente ya se actualizó y ya se sabe que llegan a explorar. Esto que tenemos acá son las etiquetas de privacidad, en el cual nos delata y nos comenta cada uno de estos términos que se utilizan. Entonces, aquí viene el término que nos habla en esta publicación que les estoy comentando hace un momento. Y es el tema de las etiquetas de la aplicación de Gmail en específico. Aquí lo que hace él es que hace una comparación realmente de dos aplicaciones, lo que sería la aplicación de Mail y la aplicación de Gmail, que básicamente son... La aplicación no sirve para lo mismo, pero tenemos grandes diferencias. Entonces, bueno, vamos a ver aquí primero la aplicación de Mail, que era la que les estaba comentando hace un momento. Y nos podemos dar cuenta que realmente la información que sabe son términos muy pequeños. Principalmente los asociados con nuestra identidad es la información de contacto y son algunos identificadores, que es un ID de usuario. Si nos vamos aquí a la parte de la aplicación de Gmail, vamos a compararlo un poco más. Es que en las últimas versiones ya delata y nos comenta cada uno de los detalles. Y aquí podemos ver una gran diferencia de las cosas que llegas a ver, que lo relacionan con nuestra identidad y en los temas de privacidad. Si nosotros aquí entramos, podemos ver que realmente es mucha la diferencia que tenemos. Anteriormente comentábamos dos principales elementos relacionados con nuestra identidad. Y aquí solo de publicidad a terceros, puedes saber nuestra ubicación, ID de usuario, algunos datos de uso, como lo son los datos publicitarios, entre otras cosas. Compras, ubicaciones, información de contacto, contenido de usuario, historial de búsqueda, entre otros aspectos, que incluso si nos vamos más para abajo, en temas de personalización del producto, tenemos incluso hasta los contactos. En funcionalidad de la aplicación tenemos relacionado compras, ubicación, información de contacto, contactos, entre otras cosas. Entonces realmente entre uno y otro es bastante grande. De hecho aquí en el informe que yo les comento, él lo comenta esto como una pesadilla de privacidad relacionado a las aplicaciones, lo cual pues es algo bastante importante. Y hay que tomar en cuenta a la hora de estar utilizando y decidiendo qué aplicaciones utilizar. Aquí realmente pues tenemos las dos aplicaciones comparándolas y podemos ver que realmente es muy grande la diferencia entre uno y otro. Es algo que debemos de tomar en cuenta y debemos de saber. Y recordemos que principalmente estos temas de privacidad se utilizan con fines de mercado técnica para ofrecernos productos y publicidad relacionado a nuestros gustos y usos y a lo que normalmente hacemos. Entonces si nos damos cuenta de todo esto, es realmente los fines para poder generar ingreso relacionado a eso, pero obviamente nuestra privacidad es información propia y nosotros debemos de considerar si queremos o no lo queremos hacer. Aquí en esta publicación, él lo que nos recomienda es desinstalar la aplicación por completo, obviamente siguiendo una serie de pasos. Y esto no significa que ya no uses Gmail, probablemente sea tu correo electrónico de preferencia, entonces lo vas a poder seguir usando, que es lo que te voy a explicar a continuación. Entonces lo primero que tendremos que hacer que nos recomienda aquí sería irnos a la aplicación de Gmail. Estando aquí en la aplicación de Gmail nos iríamos a donde está nuestra foto de perfil. Estando aquí nos iríamos a la opción que se llama Administrar cuentas en este dispositivo. Y una vez que estemos aquí, vamos a eliminar ambas aplicaciones o todo lo que tenga relacionado a las aplicaciones de Gmail. Una vez que hemos hecho esto, ya lo que podríamos hacer es irnos a borrar la aplicación hasta que tengamos algunos cambios relacionados en privacidad. Entonces solamente aquí dejaríamos presionado y le daríamos en la opción de eliminar aplicación. Este sería el primer paso que tendríamos que seguir. Después de una vez hecho esto, tú dirás Oye Mau, ¿y ahora qué voy a hacer para utilizar mi correo electrónico? Lo que él nos recomienda es que utilicemos otras aplicaciones. Alguna de las que nos recomienda es la aplicación de Mail de Apple. Así que únicamente lo que haríamos es que probablemente tú ya la tengas instalada. Si no, pues obviamente lo puedes hacer directamente desde el App Store. Solamente buscas la aplicación de Mail y la descargas. Una vez hecho esto, lo que nos recomienda él es irnos a Configuración. Nos iríamos aquí al apartado de Mail y entrando aquí en Mail nos iríamos a la opción de Cuentas y nos iríamos a la opción de Agregar cuenta. Una vez estando aquí, lo que haríamos es seleccionar nuestra cuenta de correo. En este caso probablemente sea de Gmail. Entonces nos iríamos a la opción de Google. Una vez que lo hemos seleccionado, aquí nos va a decir que si queremos iniciar sesión. Solamente seguimos los pasos y ya lo podemos configurar. Además de esto, otra de las medidas que podemos llegar a tomar en relación a la privacidad es lo siguiente. Solamente nos iríamos de Nueva Configuración. Estando en Configuración, buscaremos la aplicación de Mail. Y aquí lo que nos recomienda es que desactivemos esta opción que se llama Cargar imágenes. Esto es muy importante que lo desactivemos porque muchas veces ciertos correos electrónicos que nos llegan a enviar con fines de mercadotecnia utilizan ciertas pequeñas imágenes, imágenes de tamaños de píxeles que le permite saber cierta información de cuando abrimos las aplicaciones. Hace que también nos puedan rastrear, entre otras cosas. Así que es muy importante que desactives esta opción que tenemos aquí. Ustedes me preguntarán, oye Mau, ¿en qué cambia que desactivemos esta opción? Lo único que tendremos ahora es que cuando entremos a la aplicación de Mail y abramos algún correo, vamos a ver que no nos va a cargar ninguna imagen. Solamente nos va a cargar el texto aquí en esta parte. Si tú han dado caso, confías en el correo que te acaban de enviar. Solamente seleccionarías la opción que tenemos en la parte de aquí arriba que dice este mensaje contiene imágenes sin cargar. Solamente lo seleccionas y de esta manera ya te cargaría todas las imágenes relacionadas y de esta manera permites mejorar la privacidad a la hora de estar utilizando tus correos electrónicos. Aquí tú tienes la última palabra. A final de cuentas tú vas a decidir si decides quedarte con la aplicación de Gmail. Aquí él nos da las recomendaciones a seguir y qué es lo que sucede y qué es lo que llega a saber que eso es lo importante, que nosotros decidamos si sí queremos compartir esta información o quedárnoslo. Esperemos que más adelante se actualice esta aplicación con este tipo de información que llega a salir a la luz. Muchas veces ayuda a modificar que los demás desarrolladores de aplicaciones traten de actualizar sus términos que nos permitan tomar mejores decisiones a la hora de estar utilizando la aplicación. De todos modos lo más importante de este video es tú qué opinas. Y así es que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta aplicación. ¿Crees que debemos de quitarla? ¿Crees que debemos de quedárnosla? Todo esto déjanoslo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. También que olvides suscribirte ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.